Bien amigos de Enlace Deportivo, estamos aquí en el programa y seguimos con Patricia Benavides y ella es parte de la organización de este campeonato mundial juvenil que se realizará pues de natación aquí en nuestro país y que todos los peruanes estamos orgullosos Provoca nadar Provoca nadar Provoca nadar Ahora, tú Patricia eres nadadora, también estás con Ismael Merino dentro de la organización del evento Exacto, ahí estamos un grupo de nadadores máster Así es Y vemos la piscina y ahora ver a los chicos nadando nos provoca nadar Claro, pero aquí es mejor que en realidad los organizadores sean personas que saben del tema En un torneo internacional, por más que se desarrolle en este caso en el Perú, los chicos esperan algo Es lo mismo que esperamos nosotros cuando vamos Yo no he sido nadadora de chica, empecé tarde, pero igual he ido a unos campeonatos Y sabes que es lo que ellos, lo que nosotros queremos y ellos también lo quieren ahora, ¿no? Lo que esperamos cuando vamos a algún país Y además lo que hay que hacer en este momento es crear una expectativa para que la gente vaya Que la gente se sume Es así Que vaya a alentar a los chicos peruanos que en verdad te esperan ese apoyo En las tribunas no estén vacías Queremos seguir promocionando Yo sé que esto va a hacer que toda la gente quiera seguir nadando Grandes y chicos en la natación, no solamente para los niños Claro Los grandes también, los grandes también pueden empezar a nadar Y ojo, que en categoría, digamos máster, Choco Iván Cubado mundial y es campeona Entonces tenemos un buen legado también ahí, ¿no? Sí, sí, sí Hola Patricia, tú que eres nadadora, cuéntale a la gente qué tan importante, qué beneficios logramos con la natación Que a mí es uno de los deportes más completos sin duda Exacto, es donde menos te lesionas, es un deporte sano, de disciplina No te lesionan, no hay ningún problema con ello y hacen muchos, muchos amigos Tu corazón está espectacular Perfecto Y además, ayuda a los bronquios, se llama bronquial, es muy importante Por supuesto, unas piensan de que porque es invierno uno no debe nadar, al contrario, nosotros nadamos todo el tiempo Pero además hay casos de niños asmáticos que los... Ayudan Exacto Los pediatras les recomiendan a los padres que los lleven a hacer natación Además, por ejemplo, el campo Marte ahora que está con un techo lindo, espectacular, no se siente frío Claro Aquí es perfecto, pueden nadar todo el tiempo Eso es bueno que lo digas, que lo aclares, para que los padres que están en este momento Sí, pueden llevar a sus hijos Se mostren y molen a los niños No, no hace frío, la verdad que no, lleven a sus niños Ahora Patricia, en la pausa tú nos decías, ustedes llegan a todo el país, llegamos a todo el país ¿Qué mensaje le das a la gente que de pronto dice, uy, pero es Lima? No, pueden venir, pueden estar acá presentes Exacto, pueden venir, vengan a adentrar a los chicos, vengan para aquí, vengan al campo de Marte Aprovechen, que es un espectáculo lindo, grande, van a ver aquí a los futuros campeones olímpicos Excelente, excelente, Mariano Qué buena noticia, no? Qué buena noticia, vamos Vamos a ir a la idea En clase deportiva, hasta la próxima Sí, yo les invito, compren sus entradas, están a la venta en teleticket de One y Metro Perfecto A muy, los precios muy cómodos, así que pueden ir Del 16 al 21, ya lo saben, no falta nada y los precios están súper cómodos en realidad Así que no hay que perdernos este gran evento deportivo Y sobre todo, alentar a nuestros peruanos que están representando Están sedientos Nuestro querido país, están sedientos Van a dejar esa piscina vacía Yo siempre digo que están abrientos, pero ahora están sedientos Van a dejar esa piscina vacía De poder, de poder Muchas gracias Patricia por estar con nosotros Gracias, gracias Suerte, éxito total Y bien, recordarles a todos nuestros seguidores que ahora pueden ser hinchas de varios equipos Conteapuesto Conteapuesto eliges la cantidad de partidos y equipos que quieres apostar También puedes conocer de antemano la ganancia que puedes percibir Te apuesto, tu juego, tu pasión Y agradecimiento especial como siempre a Creaciones Mel, ver la elegancia, el buen vestir Pedidos al teléfono 473-3604 o en Prolongación Amarra 746, Oficina 402 La Victoria Chichi, nos vamos Nos vamos ganando con Pate acá Hasta el lunes Hasta el día lunes Chau Chau ¡Gracias!